Estamos en la primera hora de la que va desde Cerro, que está en la tarde. Domingo. ¡Uhhh! ¡Está bien bien transformado! Capita, ¿qué miren aquí solo? Ya no, Capita, Capita, ven. Ya que te miren lo que está pasando en el carro. Ve lo que está pasando aquí. Ah, te has llamado a Capita para que no te asustes, hombre. No, por pasarle a la voz. Si estás con... Si estás con Willio. Estaba moviendo con Willio la voz. Tenía más respaldo, pero si no, no. Si te has visto cada vez más de América. No, 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 no. Dale, 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 dale Gracias.